Bueno, vamos a cambiar de tema porque este programa está especializado en fake news y vamos a desenmascarar una nueva falsera, Virginia. Sí, falsera de viernes. El periódico Ideal de Granada nos ha puesto en la pista con el siguiente titular. El alcalde de Torrenueva calca su discurso de investidura de uno del regidor de Conil en 2015. Y con calcar no se refiere a que lo haya calcado de otro folio a través de la luz de la ventana, como hacemos de pequeños, sino que ha utilizado real las mismas palabras que el de Conil. ¿Casualidad? Podría ser, podría ser. Hay un teorema que dice que si ponemos a unos monos a aporrear una máquina de escribir, es probable que alguno acabe escribiendo el Quijote, más tarde o más temprano. Es un teorema periódico como el PAMIEN. De pseudociencia. Juntando un partido. Monos aporreando teclados. Eso es el Twitter de Vox, ¿no? O sea, si lo gestionan, puede ser... Bueno, el alcalde de Torrenueva no se ha pronunciado todavía sobre las acusaciones de plagio. Entonces, os vamos a proponer un juego. Vamos a buscar las siete diferencias entre los dos discursos. Veámonos. Esta es la historia de dos sesiones de investidura. Estimados compañeros y compañeras de corporación. Una de 2015, la del alcalde de Izquierda Unida de Conil de la Frontera, Cádiz. Estimados compañeros y compañeras de corporación. Otra en 2019, la del nuevo alcalde del Grupo Independiente Grito, en Torrenueva, Granada, 2019. Hace poco más de tres meses, Plácido Lara se convertía en el primer alcalde del municipio granadino y, claro, no podía contener la emoción. Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión, esterilizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde. Una emoción sospechosamente idéntica a la que sintió el alcalde de Conil de la Frontera cuatro años antes. Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión, esterilizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde. Podría ser una coincidencia, si no fuera porque si seguimos escuchando... En esta emoción se mezclan sentimientos y sensaciones muy variadas y fundamentalmente de gratitud, de satisfacción y de una enorme responsabilidad. Durante 11 minutos de charla, el único cambio que hace el alcalde de Torrenueva con respecto al original es el nombre de los municipios. Torreño y Torreña, los conileños y conileñas nos han encomentado a todos y a cada uno de nosotros una importante tarea. Trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro. Que a fin de cuentas, el futuro es de todos, habrá pensado el alcalde. El resto, una reproducción. Tal es así que hasta no se da cuenta que el discurso de Juan Bermúdez, el alcalde de Conil, es un agradecimiento por su reelección. Y en cambio, Lara, el granadino, es la primera vez que consigue el bastón del ayuntamiento. Mi obligación. Desde el momento que he sido nuevamente investido al alcalde. De nuevo alcalde. Y puestos a copiar, el discurso reproduce la misma cita exacta del Quijote. Cervantes. Cervantes. Puso en palabra de Don Quijote. De Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Pues esta cita es falsa. Don Quijote nunca dijo, querido Sancho. Porque claro, lo importante es un debate político. Y lo haremos escuchando... A todos y a todas. A todos y a todas. Bueno, yo quiero decir que en honor a la verdad, cuando en lugar de tener un hijo, tienen dos, lo cambian y dicen dos hijos en lugar de uno, ¿sabes? Para, en fin, los temas familiares los adapta, no hay una readaptación. Juan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera, Cádiz, buenas tardes. Enhorabuena por el discurso. Hola, buenas tardes. Lo primero. Vamos a ver. ¿Le han plagiado ese discurso? Aparentemente sí, ¿no? ¿Le han plagiado? Bueno, eso es lo que estamos oyendo, lo que me han comentado. Pero bueno, yo creo que si lo ha plagiado es porque lo que dice el discurso, la ideología que hay detrás de ese discurso, bueno, pues le ha gustado y por lo tanto las ideas políticas que represento y representa mi equipo de gobierno de aquí de Conil de la Frontera, pues bueno, pues les ha calado, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, para mí es un placer, ¿no? Que le haya gustado y que haya utilizado mi discurso. ¿Usted escribió su propio discurso o quién se lo escribió? ¿Es suyo? Sí, efectivamente, lo escribí, utilizando en un principio, bueno, como todo, yo creo que cualquiera, ¿no? Que va a hacer un discurso, pues utilizando ideas, utilizando frases, en este caso utilicé el Quijote porque quería transmitir una cuestión, una idea, ¿no? Que es lo que se plasma en esa cita que aparece ahí del Quijote. Pero bueno, yo creo que todo el mundo, una cosa es citar y otra cosa es plagiar o copiar, ¿no? Que no tiene nada de malo, siempre y cuando lo que quieras decir es lo que es tu idea, es lo que piensas y es lo que quieres transmitir a quien sea, ¿no? Digamos que la inspiración es un discurso de investidura o cualquier otro. Un poco libre. Hemos hablado con el alcalde de Torrenueva y dice que no, que no ha plagiado nada, ¿eh? Claro. ¿Y eso que le ha plagiado hasta el ceceo? Bueno, no sé. Yo lo hice en el año 2015, que fue el día, el discurso que hice en mi investidura y bueno, yo no sé, yo creo que él lo ha hecho en el 19, yo creo que si se da el tema del aporreo de la máquina de escribir y aparece igual, no lo sé, vamos, yo lo que tengo muy claro que lo hice en el año 2015, que lo hice con una idea determinada y si a este alcalde les ha gustado y ahí hablo yo de la defensa de los servicios públicos, de la defensa del medioambiente, de la igualdad, de la potenciación de los servicios sociales y la idea importante es que cuando uno hace un discurso, yo trato de hacer política y en ese discurso lo que vengo a decir, utilizando al Quijote y me gustaría que me dieis un minuto para explicarlo, es que Sancho Panza analiza la realidad, ve lo que hay, pero sin embargo el Quijote, a pesar de que ve una realidad distorsionada, trata de cambiarla, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer los políticos, ver la realidad, tener los pies en el suelo y tratar de cambiarla. Porque atención, porque hay más gente que se ha fijado en usted, por decirlo amablemente. Más gente copiando el trabajo de los demás, pero ¿quién escribe los discursos? ¿Manu Sánchez? Efectivamente, el equipo... No es un plagio, es un homenaje. Ah, vale. El equipo de investigación... Manu Sánchez es muy bueno, ¿eh? Manu Sánchez es muy bueno escribiendo. Sí, sí, pero qué ingeniadito. Y leyendo ni te cuento. Venga, venga, venga. El equipo, el equipo de investigación de Todo es Mentira ha descubierto que al menos cinco alcaldes más han plagiado el mismo discurso. Este discurso tiene más versiones que el himno de España. Atento, atarde. Vamos a verlo. El discurso del alcalde de Conil no tardó en crear escuela, porque Todo es Mentira ha descubierto que la copia del alcalde de Torrenueva es solo la punta del iceberg. Repasamos. El 13 de junio de 2015, el alcalde de Conil hace su discurso. La gestión pública honesta debe llevarse a cabo desde unos principios muy concretos. Ese mismo mes de octubre de 2015, sus palabras se escuchan en otra boca. La de la vocal de Izquierda Unida en Murcia, Cristina Martínez Torres. Creo que la gestión pública honesta debe llevarse a cabo desde unos principios muy concretos. Pero cuando el alcalde de Conil pasa de discurso político a la canción del verano, es en las últimas elecciones municipales. Este es el acta de la toma de posesión de la alcaldesa de Zueros, Córdoba, junio de 2019. Su discurso reflejado en papel oficial. Hoy es un día hermoso en mi vida y en lo de lo que me acompaña en nuestra nueva andadura. Al lado, el alcalde de Conil de la Frontera, cuatro años antes. Pero también consciente de cuál es nuestra tarea. Sí, parece un karaoke. Un karaoke que se cantó el mismo día, prácticamente a la vez en Castellar de la Frontera, Cádiz. El discurso del alcalde del PSOE está en la página web del ayuntamiento. De gratitud porque quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que confiaron en mí y en mi fuerza política. A 120 kilómetros en Jimena de la Frontera, su alcalde Francisco Gómez repite el mismo discurso. De gratitud porque quiero comenzar agradeciendo a todas aquellas personas que confiaron en mí y en mi fuerza política. Y la cosa no se queda en Cádiz. Esto es Villafranca de los Barros, Badajoz. José Manuel Rama es el primer alcalde extremeño de Ciudadanos. Un motivo de orgullo. Claro que José Manuel lo expresa con las mismas emociones. Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión exteriorizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde. Y hasta la misma cita falsa del Quijote. Cervantes puso en palabras de Don Quijote, hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Ya es casualidad. Alcaldía de Conil, ¿qué le parece que hayan plagiado tantos compañeros? Que si lo llevo a ver le saco el copyright. Después de la publicidad no contestar. ¿Buenarquía o república? República. ¿Quién preferiría de presidente, Pedro Sánchez o Albert Rivera? A ninguno. ¿Jorge Javier o Jesús Vázquez? Jorge. ¿Has asesorado a algún partido? Sí. ¿Algún político? Sí. ¿Quién? No te lo voy a decir. ¿Quién preferiría de presidente, Pedro Sánchez o Albert Rivera? A ninguno. ¿Jorge Javier o Jesús Vázquez? Buah, Jorge. ¿Has asesorado a algún partido? Sí. ¿Algún político? Sí. ¿Quién? No te lo voy a decir. 5 y 18 de la tarde. Seguimos en directo. Ya estábamos hablando con el alcalde de Conil por un tema de los plazos. Pero bueno, para el que se acabe de incorporar después de la publicidad, estamos destapando el escándalo de los alcaldes que se copian en sus discursos. Vamos a recordarlo primero. Esta es la historia de dos sesiones de investidura. Estimados compañeros y compañeras de corporación. Una de 2015, la del alcalde de Izquierda Unida de Conil de la Frontera, Cádiz. Estimados compañeros y compañeras de corporación. Otra en 2019, la del nuevo alcalde del Grupo Independiente Grito, en Torrenueva, Granada, 2019. Hace poco más de tres meses, Plácido Lara se convertía en el primer alcalde del municipio granadino y claro, no podía contener la moción. Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión, esterilizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde. Una emoción sospechosamente idéntica a la que sintió el alcalde de Conil de la Frontera cuatro años antes. Me permitirán que inicie mi discurso de toma de posesión, esterilizando la emoción que siento tras haber sido elegido alcalde. Podría ser una coincidencia, si no fuera porque si seguimos escuchando... En esta emoción se mezclan sentimientos y sensaciones muy variadas y fundamentalmente de gratitud, de satisfacción y de una enorme responsabilidad. Durante 11 minutos de charla, el único cambio que hace el alcalde de Torrenueva con respecto al original es el nombre de los municipios. Torreño y Torreña, los conileños y conileñas, no han comentado a todos y a cada uno de nosotros una importante tarea. Trabajar por nuestro pueblo, por su presente y por su futuro. Que a fin de cuentas, el futuro es de todos, habrá pensado el alcalde. El resto, una reproducción. Tal es así que hasta no se da cuenta que el discurso de Juan Bermúdez, el alcalde de Conil, es un agradecimiento por su reelección. Y en cambio, Lara, el granadino, es la primera vez que consigue el bastón del ayuntamiento. Mi obligación. Desde el momento que he sido nuevamente investido alcalde. De nuevo alcalde. Y puestos a copiar, el discurso reproduce la misma cita exacta del Quijote. Cervantes. Cervantes. Puso en palabra de Don Quijote. De Don Quijote. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Pues esta cita es falsa. Don Quijote nunca dijo, querido Sancho. Porque claro, lo importante es un debate político. Y lo haremos escuchando. A todos y a todas. A todos y a todas. Señor alcalde, quiero que vea un extracto del discurso que usted pronunció en 2015, que acaban de ver. Y no estaba en el vídeo. Vamos a escuchar. Trabajo incansable, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Sin estos tres pilares. Y sin la coherencia y compromiso con la ideología que nos hace luchar por ello. Y fundamentalmente, sin nuestro afán por trabajar siempre de forma decidida, nuestro cometido en el ayuntamiento no tendría ningún sentido. Esas declaraciones son suyas originales, ¿verdad? Quiere decir, no las ha copiado de ningún sitio. Sí, del año 2015. Vale, pues le voy a leer un discurso del alcalde de Navas de San Juan en 2011. A ver si le suena lo que dijo. A ver, vamos a ver, que me lo van a cantar que no lo leo desde aquí. A ver, estos principios son el trabajo incansable, el diálogo permanente y la cercanía a los verdaderos problemas de los ciudadanos y ciudadanas. En este caso, de los naveros y naveras. Sin estos tres pilares y fundamentalmente sin nuestro afán por trabajar, siempre de forma decidida por los vecinos de Navas de San Juan, nuestro cometido en el ayuntamiento no tendría sentido. Ha cambiado un gentilicio solo. No es original suyo, se ha inspirado, se ha inspirado en algo, ¿no? No, no, yo en el año 2015 realicé este discurso, ¿vale? Los principios los vengo desarrollando a lo largo de todo el discurso, sobre todo en el trabajo, en lo que le inspira a uno a llevar a cabo la ideología, las ideas, y en ese sentido, bueno... Digamos que usted se ha inspirado con carácter retroactivo a algo que ya existía. Puede ser, le voy a echar un cable. A ver, que... Sí, no... El Mudez, que va a ir al carabozo de las GAE, ¿eh? Se lo digo. Piénselo un poco, recapacite, que es el momento. De un paso atrás. Es como ideas, es un estándar y luego todos improvisamos encima. No, mi discurso está hecho en base a una idea que es la que transmite el Quijote, ¿no? Y en base a esa idea voy desarrollando un poco todo, ¿no? Que luego que los agradecimientos, los pilares básicos del trabajo, los pilares básicos en los que uno se basa a la hora de poner en un discurso sus ideas, pues bueno, puede ser parecido. Pero bueno, yo no he copiado a nadie, yo hice mi discurso. Al igual que este año, ¿no? Este año he hecho otro discurso donde utilizo a Juan Carlos Aragón, autor de Carnaval, y estoy seguro que no hay nadie que haya utilizado un discurso en ese sentido. Yo no pondría la mano en el fuego, pero estoy absolutamente con usted. No, no, estoy con usted, ¿sabe por qué? Porque me ha llevado usted a mi juventud, a cuando yo estaba en la universidad, y para hacer los trabajos yo tiraba del rincón del vago. Lo voy a reconocer públicamente. Lo voy a reconocer. Y esto que ha dicho usted, lo he dicho yo delante de mi profesor. Le he dicho, a ver, yo he cogido un tema y que luego haya coincidido todo, en fondo, forma y las frases y palabras exactas con el de este otro señor, pues son cosas que pueden pasar, porque las musas vienen cuando vienen. ¿Cuándo mude? A ver, todo el mundo cuando hace un discurso, cuando hace cualquier trabajo, cuando hace lo que sea, pues trata de utilizar todo lo que tiene a mano, desde libros, desde documentos, desde utilizando las diferentes páginas web, en fin, todo. Perdón, ¿es un discurso de este año? No, y esto no tiene nada de malo. El discurso empieza diciendo, he tenido un sueño. Juan Bermúdez. No, no, no. Juan Bermúdez, le agradecemos que de la cara, muchísimas gracias por haber estado en directo con nosotros, y digo yo que a lo mejor quien plaje un plagiador, pues 100 años de perdón. Oye, gracias por su sentido del humor. Gracias. Un gran paso para el hombre, un pequeño paso. Gracias, chao. Bueno, pues vamos con otro temazo, porque no os vais a creer. Hoy los Reyes han visitado las zonas más afectadas por las inundaciones en Madrid.